Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial Para el día de hoy tengo acá este Xiaomi, el Redmi A2 Es el celular de gama de entrada de la marca china, un teléfono la verdad de combate Un teléfono muy bueno, 32 GB de memoria interna, 2 GB de memoria RAM, pantalla grande Pero el día de hoy les voy a mostrar los 5 mejores trucos o las 5 mejores funciones que vienen en este dispositivo Así que amigos, pónganse incómodos, pero antes, vamos con la intro Truco o función número 1 Vamos a ingresar al apartado de las cámaras Si el teléfono está recién encendido, lo acabo de configurar Entonces vamos aquí a darle algunas configuraciones básicas Voy a ingresar acá donde están las 3 rayitas Y acá voy a ingresar en esta tuerquita del lado izquierdo Que es ajustes o configuraciones, como ustedes lo quieran llamar Lo más importante a la hora de tomar una foto Es tener la oportunidad de colocarle el nombre del lugar o el nombre de alguna persona Y colocarle fecha y hora, ¿para qué? Para cuando ustedes estén revisando más adelante ese rollo fotográfico Puedan recordar con facilidad esos dos daticos El sitio donde tomaron la foto O el nombre de la persona con la que se la tomaron La fecha y la hora Entonces acá lo que tienen que activar es la marca de agua Agregar fecha y hora en las fotos Y marca de agua en el dispositivo Vamos a hacer la prueba A ver cómo quedaría Tomo una fotografía La voy a abrir acá Y observen que en la parte inferior Me aparece, en este caso, el nombre del dispositivo Porque no he configurado ningún nombre Y al lado derecho me aparece la fecha y la hora exacta En la que estoy tomando esa foto Esto se llama marca de agua Les recomiendo muchísimo que lo activen en su teléfono Otra configuración que pueden hacer Y que es muy importante En el aportado de cámara Vamos a ingresar nuevamente acá Nuevamente en las 3 rayitas Nuevamente en ajustes Es el sonido que hace el celular A la hora de tomar una foto Que para muchas personas suele ser algo molesto A mí la verdad me incomoda ¿Cómo lo vamos a desactivar? Buscan la opción que dice Sonido del obturador La deshabilitan Y listo Ahí ya pueden tomar sus fotos en completo silencio Nadie se va a dar cuenta que está grabando un video Que están haciendo un disparo para una fotografía Y de paso se van a evitar ese pequeño ruido Que a veces suele ser algo incómodo Así que súper recomendado Segundo truco o segunda función Bueno Algo muy importante De verdad Ténganlo en cuenta Ténganlo muy presente Este teléfono Ingresen acá por configuraciones Esa tuerquita Y van a buscar un apartado que dice sistema Resulta que este teléfono Trae algo que se llama extensión de memoria El de fábrica viene con 2 GB de memoria RAM Pero yo puedo configurar el teléfono Para que momente hasta 2 GB Esto en que momento lo va a hacer Cuando el teléfono esté ejecutando algún tipo de tarea O algún jueguito muy pesado Él automáticamente va a tomar estas gigas Del almacenamiento interno Y las va a convertir en memoria RAM De modo tal que el teléfono no se vaya a quedar pegado O le quede grande Ejecutar algún tipo de aplicación O de tarea Entonces Acá ustedes simplemente seleccionan Y listo El de fábrica viene para aumentar 0.5 GB Entonces Recomendadísimo este apartado Extensión de memoria El cuarto truco O la cuarta función En el mismo apartado de configuraciones Y de sistema Trae algo que se llama gestos Observen que este teléfono Tiene acá estos 3 botones Pero eso hace que la pantalla Se vea un poco más pequeña Yo los puedo quitar de acá Yo los puedo quitar De modo tal que la apariencia De la pantalla Sea mucho más limpia Mucho más grande ¿Y cómo lo voy a hacer? Aquí dice Navegación del sistema Navegación con 3 botones Lo único que tengo que hacer acá Es habilitar esta que dice Navegación por gestos Y automáticamente Observen Se desaparecen esos 3 accesos Y me aparece una barrita Y observen que la pantalla Se ve muchísimo más grande Sobre todo aquí en la parte de abajo Vamos a hacerlo de nuevo Para que ustedes vean Activo los 3 botones Esta franja ya me quita pantalla Activo Navegación por gestos Y listo Les recomiendo Que utilicen este sistema Navegación del sistema Por gestos Para que la pantalla se vea así Muchísimo más bonita Son formas De personalizar Y de configurar los dispositivos Así que Súper recomendado El quinto truco O la quinta función Que a mi manera de ver Son los más interesantes Que trae este teléfono Es el siguiente Si ustedes son adictos A estar tomando fotografías A estar grabando videos En todo momento Pues resulta que este teléfono Si yo lo tengo bloqueado Y oprimo dos veces El botón de encendido Uno, dos Automáticamente tengo acceso A la cámara fotográfica Ya sea para tomar fotos O para grabar videos Es muy práctico ¿Por qué? Porque a veces Mientras tenemos El teléfono bloqueado Lo desactivamos Y mientras vamos a la aplicación Ya se han pasado Un par de segunditos Y a lo mejor Ese instante que teníamos Para tomar la foto Ya se fue Se nos perdió Esa gran oportunidad Entonces de esta manera Si yo quiero tomar una foto Simplemente De manera muy rápida Oprimo Y ya tengo acceso A la cámara fotográfica Entonces amigos Xiaomi Redmi A2 Un teléfono Que aunque es muy baratico Muy económico Tan solo 450 mil pesos Acá en Colombia Eso es alrededor De 110 dólares Es un teléfono Muy bueno Muy resistente Como les dije El gama de entrada De combate Para las personas Que quieran comenzar En este tema De los teléfonos inteligentes O para las personas Que solamente necesiten El dispositivo Para ejecutar tareas diarias Aplicaciones muy normales Como mensajería Whatsapp Abrir de vez en cuando El Facebook Tal vez La aplicación de Youtube Como en este momento Así que Recomendado 5 trucos y funciones Para el Xiaomi Redmi A2 Les recomiendo por favor Que se suscriban al canal En la parte de abajo Como siempre Les envío un saludo Desde Colombia Chao Chao